La tercera edición de la Feria de Adopción es aquí en Alhama, pero la primera después de la pandemia. ¿Qué tal ha ido la mañana? Pues ha sido tranquilita, la verdad, porque parece que la gente todavía nos da un poco de miedo salir, o no sé por qué, pero bueno, ha sido bastante tranquila. Sí, también es un pueblo y hay poco movimiento. Es una oportunidad también para dar a conocer la actividad de las asociaciones y protectoras de animales. ¿Vosotros os dedicáis solo a los galgos? Sí, tenemos preferencia con los galgos porque consideramos que es una de las razas más perjudicadas en el aspecto del maltrato y el abandono. ¿Cómo han sido estos meses de pandemia? ¿Habéis percibido un incremento en el abandono de los galgos o de las mascotas en general o no? Pues nosotros no hemos percibido un incremento, es una cosa más o menos, ha sido lineal. No ha habido, al menos que nosotros hayamos percibido. Sí que habéis traído algunos ejemplares aquí a la feria. Son galgos que tenéis en acogida, ¿cuántos tenéis? Sí, correcto. Pues mira, tenemos como 10 en casas de acogida y estos dos ejemplares que tenemos los tenemos nosotros en nuestra propia casa, puesto que están buscando casas de acogida o adopción y al no salirle, pues bueno, nos encargamos nosotros de ello. ¿Cuántas adopciones más o menos hacéis al año? Pues es una pregunta que varía bastante, porque hay años que se salen como, no sé, a lo mejor unas 30 o 40 y otras veces pues son bastante menos, como la mitad. Es complicado sacar los perros en adopción. Bueno, aparte, ¿puede ser porque sea una raza muy específica por el tema de la caza y no se les vea como una raza más doméstica? Sí, la gente desconoce bastante la raza, a pesar de que es una raza española, la desconoce bastante. Entonces, pues bueno, son perros ideales para la familia realmente, porque a pesar de que sean de caza, no necesitan gran actividad ni necesitan más que cualquier otro tipo de raza. ¿Vale? Cubrir sus necesidades básicas y sus paseos diarios y poco más. La verdad es que es una raza excepcional. Te enamora cuando la conoces. Los que quieran, estén interesados, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Pues mediante las redes sociales, que estamos en Facebook, o por el correo electrónico, que también lo tenemos en Facebook. Gracias. 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 Gracias.